Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Bien, arrancó el Otaku Con 23, aquí en Bomberos Voluntarios, y bueno, presencia del apellido Casaya, ¿no? Muy importante, un apellido histórico, y bueno, se toca estar aquí, ¿no? En representación de esto. Sí, la idea era, me convocaron para, querían hacerle, rendirle un homenaje a Chingolo, a mi padre, porque bueno, fue el dibujante de historieta, el único que tuvo una continuidad laboral durante más de cuatro décadas, 50 años de dibujar historietas. Varios años de esos, más de tres décadas, las dibujaba desde aquí, se vendían en todos lados, en todo el país, y en algunos otros países como Colombia, Brasil, etc. Incluso en el exterior, estas revistas italianas, por ejemplo. Bueno, la cuestión que quería mostrar un poco de la historieta a la antigua, digamos, la historieta old fashion, que se dice como se hacía antes, ¿no? Sí, se usan más que nada para hacer cosplay y ese tipo de cosas. Y bueno, también para usar propias, si las querés tener ahí en tu casa, decorando. Están buenas, están bonitas. Son, nada, son de un local de Buenos Aires, las trajeron acá para que yo las venda, así que, nada. Es lo que se llama War Spade, también. Lindo evento, ¿no? Sí, es muy lindo, es muy bonito. Está bueno, hace un montón nos hacía algo así. Así que, nada, está bueno que tipo de estas cosas pasen. Así que, distintas, bueno, que hay, anime, historietas, personajes, de todo. Sí, de todo, de todo, de lo que está hecho el evento. Así que, está. Pero veo una de los Thundercats también, ¿eh? Sí, está buena. Esta está, está buena, está linda. Se me cae una sota ahí. Sí, o sea, hay una de He-Man igual, también, si la llegas a reconocer. Así que, nada, están muy buenas. Es un muy bonito trabajo también. Muy linda movida. La verdad que, inesperada, tanta cantidad de gente y todos tan interesados en este submundo de los otakus y de las cosas de la cultura pop, ¿no? Bueno, yo estoy acá, en realidad, para promocionar un grupo que es internacional de trajes de Star Wars. Somos los que convocan, en realidad, a los villanos. Este, es la Legión 501. Ahí están los pósteres estos, son de la Legión 501. Soy el único que está en la zona, por un momento. Yo vivo en Dinahuapi. Este, pero, digamos, de la zona de Bariloche, es el único. Así que, la propuesta es que la gente, si le interesa, se acerque. Nosotros usamos los trajes también como motivo de hacer obras de caridad. Lo que es el universo de Star Wars, todos son fanáticos en algún punto. Algunos del lado oscuro, otros del lado de los Jedi, pero la verdad que está bueno. Está bueno, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece el evento en sí? El evento me encanta. La verdad que, bueno, pude venir, casi no podía venir, porque no soy de Villa La Angostura. Y al final pude venir y la verdad que está muy bueno. Hay muchos cosplayers que, la verdad que se nota que se esforzaron bastante los cosplayers en sí. Muchos locales, la verdad que hay mucho para disfrutar y es una experiencia muy buena. Con todo el atuendo. Con todo el atuendo, siempre. Poniéndole la mejor onda y aprovechar y disfrutar. ¿Lo mandás a hacer? ¿Lo encargaste? Parte es encargado, parte está hecho, lo que es costura, los pantalones, eso. Y después, bueno, algunas cosas que ya son de colección, pero... Con los colegas bien, digamos, no hay problema. No, no, no. Los Jedi somos de la paz.